Música Música Mis queridos amigos en Youtube Otro video más de esta hermosa región De este gran cañón de los Andes Ya hace tal vez un poco más de 20 años Llegamos a este cañón Llegando en búsqueda de un mejor porvenir Desde la ciudad de Ibagué que veníamos Y precisamente esta vereda La vereda de las mangas Es la vereda donde llegamos A la casa de don José Ángel Cárdenas Quien nos arrendó en ese entonces Y a él estamos muy agradecidos Y a esta hermosa región A esta comunidad Que nos acobijó como uno de los suyos Y amigos Es una región De gente campesina Humilde, sencilla Trabajadora, honesta Y realmente Quiero yo Esta vereda Con mucho cariño Con mucho amor Entonces agradecerles amigos Como siempre Su like El comentario Un saludo Lo que quieran amigos También agradezco Que puedan compartir En sus redes sociales Este maravilloso trabajo Dios me los bendiga Que estén muy bien Que estén muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!